Este es un informe especial. Su cuerpo fue trasladado al municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán, para poder darle el último adiós. A eso de las dos de la tarde se estará llevando a cabo su entierro, acompañado por familia, por seres queridos. HCH Televisión Digital está en el lugar de los hechos con nuestra compañera Dilsey Paz. Feliz tarde, Dilsey. Feliz tarde, licenciada Ariela Cáceres. En este momento, como usted lo apunta, ubica... Bueno, reestablecemos la señal con nuestra compañera Dilsey Paz en el lugar de los hechos. Lamentable el asesinato del ex vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Ataxis. Ronnie Figueroa, quien de manera constante había estado realizando denuncias que temía por su vida, que su vida estaba en riesgo. Lamentablemente, su temor se hizo realidad el día jueves en horas de la tarde-noche. Se le está dando el último adiós. Ayer, sus restos mortales estuvieron siendo velados aquí en la capital de la República, en la colonia 15 de septiembre. Y luego, ya en horas de la tarde, 4 de la tarde, salió hacia el municipio de San Ignacio, de donde es originaria su esposa. Y él en vida, su esposa ha manifestado que él en vida pidió que lo trasladaran hasta el municipio de San Ignacio en Francisco, Morazán. Nuestra compañera Dilsey Paz se ha trasladado hasta el lugar con nuestro compañero Josep Hernández para brindarnos detalles de todo lo que ahí acontece. En este último adiós del reconocido dirigente de taxis, Ronnie Figueroa. Adelante, Dilsey Paz. Muchas gracias, licenciada. Como usted lo apunta, ubicados aquí en el municipio de San Ignacio, siempre que pertenece a Francisco, Morazán, se encuentran familiares, amigos y también compañeros del rubro de los taxis. Aquí prácticamente dando el último adiós a don Ronnie Figueroa, un dirigente de los taxis muy querido por todas las personas en la capital y también en distintas partes del país. Vamos a tratar de conversar con todas las personas que se encuentran aquí, personas que le tienen cariño a él y también a su familia. ¿Cuántos años tiene usted de conocer a don Ronnie? Diez años. ¿Cómo lo recuerda? No, pues una persona muy amable, querido por todos, por el rubro de taxis más que todo y un gran amigo. Se han trasladado desde la capital en Caravana para aquí a San Ignacio para poder apoyar a la familia y compartir con todos sus seres queridos que lamentan la irreparable pérdida de don Ronnie. Así es, de Tegucigalpa venimos para darle el último adiós a nuestro compañero. Muchas gracias aquí a la dama por su entrevista, caballero. ¿Cómo recuerda a usted a don Ronnie hoy, velándolo y pues a pocas horas de llevar sus restos mortales al cementerio general? Bueno, nosotros lo recordamos, venimos desde Tegucigalpa y lo recordamos a él como un compañero bien servicial y amigo, amigo también. Gracias también. Quiero mencionarles, compañeros, que todas las personas de la capital que han venido aquí a San Ignacio, entre ellos se encuentran sus compañeros de taxi, a los que don Ronnie Figueroa defendía tanto. Y también aquí está Víctor Aguilar. Continúan en el velorio de don Ronnie y van a seguir hasta que se lleve a cabo su entierro. Así es, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y en cabina también, pues, aquí andamos dándole el último adiós a nuestro compañero y querido amigo también, que realmente, bueno, es lo último que podemos hacer por él y un flagelo que los está atacando al día a día, como ser nosotros los que representamos el ruro de taxi y lamentamos esta pérdida irreparable, como lo es el compañero Ronnie Figueroa y realmente le pedimos al Estado de Honduras que haga justicia. Que haga justicia porque todos los compañeros que andamos laborando a nivel nacional, no solo de Tegucigalpa a nivel nacional, realmente está pasando, o sea, nos sentimos agobiados, atrapados y realmente, pues, nosotros estamos haciendo una convocatoria a nivel nacional para que todos los compañeros alcemos la mano y realmente digamos lo que estamos sintiendo, pues, porque muchos compañeros los están tapando, les están diciendo realmente que, mire, para que nosotros podamos denunciar una cosa de estas. Están pidiendo que nosotros hagamos una denuncia, pero vienen y esa denuncia, si no hacen esa denuncia no actúa, pero viene, hay un operativo, una empresa, hay un operativo en las calles y agarran, pongámosle a Víctor Aguilar, lo agarran con más de 150.000 lempiras y resulta de que Víctor Aguilar lo agarraron con 150.000 lempiras y lo acusan de lavado de activo y lo hacen por oficio, ¿verdad? Lo hacen por oficio y lo meten allá, como decimos, al pozo, ¿verdad? Al pozo, a lo que inventó el presidente, que realmente el pozo es muy, un castigo grande, ¿verdad? Pero si a nosotros los amenazan, a nosotros los amenazan como sector, o sea, vale chingada, vale, bueno, la palabra no la puedo decir, pero la puedo decir como sector taxi, como hablamos nosotros directamente que hablamos a calzón quitado porque vamos de la calle, la universidad de nosotros es la calle, ¿verdad? Esa es la universidad que nosotros pasamos, o sea, a mí no me pueden agarrar y decir, tiene que ir a poner una denuncia para que realmente se haga justicia, ¿va? Pero si agarran a alguien en la calle, o sea, que pongan, lo que queremos de todo es que pongan, o sea, por oficio a cualquier persona que esté con un teléfono y que realmente tenga evidencias de que estuvo extorsionando, o aparte de que estuvo extorsionando, que tenga evidencias de que hay un listado, como dije, hayamos un listado y no hacen nada, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que a los compañeros no los obliguen a poner denuncia porque la denuncia es la que los está matando, es la que los mata porque ya que no los escuchan, o sea, nosotros vamos a una oficina policial, tenemos que poner la denuncia, pero ya en los medios, lo que hizo él, que denunció por los medios, y mira lo que pasó, algo que es lamentable. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Aguilar, compañeros, en este momento al interior de donde el cuerpo de Ronnie Figueroa está velándose, hay palabra de Dios, las personas están entonando cánticos y se reúnen para lamentar la muerte de esta persona que ellos mencionan, servía mucho a aquellos que necesitaban de ayuda y a aquellos que permanecían y que pertenecían a este rubro del transporte, específicamente al sector taxista. Dentro de unas horas se llevará a cabo su cepelio y nosotros, las cámaras de HCH Televisión Digital, les estaremos brindando a todos ustedes los detalles. Aquí, como tradición, el féretro se lleva a pie hasta el cementerio, queda un poco retirado, pero las personas mencionan que eso es lo menos que él se merece. Y pendientes, porque nosotros les estaremos llevando desde aquí de San Ignacio, Francisco Morazán, todos los detalles. Aquí, hundidos, familiares, compañeros del rubro y seres queridos, se unen para despedir a don Ronnie Figueroa, quien ellos mencionan se ha ido en cuerpo, pero no en espíritu. Licenciada, con este contacto retorno con ustedes en cámaras de Jose Hernández a los estudios principales si usted no tiene consultas.